La gente de la policía capturaron a Brian David Santizo Lima de 24 años y otro presunto delincuente que fue trasladado al hospital Roosevelt. Este último tenía una herida en la cabeza del lado izquierdo y otra en el muslo derecho. Ambos fueron detenidos en la casada San Juan y 25 avenida Colonia Altamira, zona 7, tras haber intentado asesinar a un piloto de la ruta 21. Ambos atacaron desde una motocicleta, pero un pasajero repelió el ataque. Al detenido le aparecen tres antecedentes penales por estafa propia, falsedad, material y encubrimiento.